Hola, el amor me va a dar la fuente, lo que no me va a dar la luz, si, que es para mi amigo, tu nombre. ¿Qué? Como te sigo la primera vez, yo sabía que no había un amor, tan hermosa y me posía así, reproducirse, lo que no tengo contigo, mami. ¿Qué? Como te sigo la primera vez, yo sabía que no había un amor, tan hermosa y me posía así, que es para mi amigo, tu nombre. ¿Qué? Como te sigo la primera vez, yo sabía que no había un amor, tan hermosa y me posía así, reproducirse, lo que no tengo contigo, mami. Me salta la primera vez, yo sabía que no había un amor, tan hermosa y me posía así, de nuevo, tan hermosa y me siinä, que no había un amor, tan hermosa y me posía así, de nuevo, tan hermosa y me posía así, que es para mi amigo, tu nombre 초�bal keinen bull. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!